Alma mía Alegría, alegría profunda en mí Gracias a Dios, gracias a Dios Él ha puesto sus ojos en mí Su humilde esclava Todos llaman bendita Mi Dios, cosas grandes ha hecho en mí Santo es su nombre Santo es su nombre Con su poder quito orgullo Por su amor hace humildes Llena de pan al hambriento Y al rico despide vacío Por su amor salva al pueblo Con su poder lo transforma Así lo había prometido Por los siglos de los siglos Alma mía Bendecida al Señor Alabada al Señor Por su gran maravilla Alegría, alegría profunda en mí Gracias a Dios Santo es su nombre Amén 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 Gracias por ver el video.